Central de Noticias en Boulevard San Lorenzo, Eituzahingó, un peligroso accidente ocurrió en este lugar. Vemos un camión transportando mercaderías, tenemos entendido productos cárnicos, que fue impactado por una motocicleta en el guardabarro delantero, es lo que se puede apreciar, una motocicleta de color rojo que iba conducido por una mujer que venía con su casco protector y con dos niños. Es importante señalar que el impacto, bueno, generó, no ha podido frenar al parecer, generó que la conductora con su casco golpee la parte delantera de este camión, del guardabarro, eso muestra la peligrosidad de este lugar. ¿Usted es familiar, señor? ¿Usted vio algo? Nosotros, sí, yo, nosotros alcanzamos a ver algo. La chica parece que aparentemente se asustó, se apretó el freno delantero y se derrapó, porque mire, si usted se fija, del guardabarro delantero, lateral, está prácticamente todo destruido. Es verdad, es como que si se hubiese puesto de costado la moto. Exactamente, derrapó la moto y le pegó al camión. ¿Cómo vio a los niños? Porque tenemos entendido que venía una mujer con dos chicos. Sí, exactamente, venía una mujer con dos grises, una nena y un nenito, pero ellos, gracias a Dios también, porque más fue el susto, la ambulancia muy gentil vino enseguida. Los trasladaron enseguida para el hospital Masvernal. Pero, y los hombres justamente traían carne acá, la conocería, pero lo que yo tengo entendido es que no tendría que circular el camión este por acá. Tendría que prácticamente o haber un semáforo acá o hacer dar toda la vuelta. Pero a veces la persona que son, a veces prácticamente, vamos a decir, en vez de hacer un trayecto más largo y transitar totalmente, ser cómodo, porque realmente esta calle es muy angosta. Pero ella tuvo un día aparte, la verdad que tuvo un día aparte, tenían casco igual. Por suerte, ¿no? Lo que vemos que con el casco, bueno, pegó en la parte delantera ahí, que dejó marcado, digamos, dejó impactado el guardabarra, ¿no? Exactamente, sí, dejó, supuestamente el hombre que manejaba, dice que no lo había visto a la persona que venía, dice que venía mucho tránsito, algunos autos, y a la chica no la vio, y encima asomó bastante el camión. Muchas gracias, señor. No, no. Bueno, muy bien, ahí estaba la palabra entonces de las personas que pudieron ver. Señor, una consultita, usted es familiar de las personas, ¿cómo se encuentran ellos? No tengo ni idea, recién llegué, jefe, ni idea, pero seguramente la llevaron al hospital, dicen, no sé cómo está, no tengo idea. Señor, lo que vemos es que nos sorprende cómo con el casco dejó marcado ahí la parte delantera, ¿no? No sé si el casco parece un golpe viejo también, no creo que sea por el casco. Ah, está bien. No, el tema es que en el medio de la calle atravesó el camión para cruzarla, no puede asomarse así. Para usted la imprudencia la cometió el camión. Sí, por supuesto, semejante camión, mirá lo que es, al lado de la moto, mirá cómo viene, mirá dónde fue el choque. Sí, tiene que darle paso al vehículo que va por la avenida. Eso creo que todo el que maneja sabe. ¿Qué venía con dos niños? Sí, mis dos sobrinitos. ¿Están bien? No sé, por eso te digo, no tengo idea, no tengo idea, yo recién llegué. Bueno, muchas gracias. Listo, listo. Bueno, muy bien, un familiar entonces de las personas que se conducían en la motocicleta. Tenemos entendido que estaban conscientes, los chicos, también la mujer, que fue un susto y eso de algún modo genera un poco de tranquilidad a priori, ¿no es cierto? Realmente no sabemos el carácter de la situación, teniendo en cuenta que nos valemos de algunos testimonios y demás, son los médicos los que definitivamente sabrán cuál es la situación real. Por lo pronto es un camión que transporta productos cárnicos y que, bueno, según los vecinos debería haber hecho otra maniobra o algo por el estilo. De pronto en tránsito los peritajes son los que establecen después el tiempo.